Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus likes, gracias por seguirnos en las redes sociales. Valoramos esos pulgares arriba porque nos retroalimentan y nos hacen que le sigamos echando ganas a esto. Hoy vamos a hablar de un tema que no es nuevo en nuestra barra. Ya habíamos hablado de la comunicación, ya habíamos hablado del diálogo estratégico, de la comunicación que se vicia en otras ocasiones. Hoy vamos a hablar de algunas sugerencias para mejorar la comunicación. Dice un teórico, Paul Watzlawick, que es imposible no comunicarnos. Y sí es cierto, siempre nos comunicamos. Es muy común decir, es que no me comunico, es que la comunicación es mala. No, no es cierto. Sí me comunico y me comunico bien. Lo que está mal es el canal o el mensaje. Pero la comunicación es excelente. Y me comunico más de manera no verbal que de manera verbal. Fluctúan los números. Hay quien dice que nuestra comunicación es hasta del 93% no verbal y el 7% verbal. Hay quien se queda en el 80% verbal y ven al revés. Entonces, 80% no verbal y 20% verbal. Cifras, simplemente. El hecho es, decimos más con lo que hacemos, con lo que no hacemos. La forma en que me paro, en que no me paro. La forma en que pongo mis manos, la forma en la que no las pongo. La forma en que te veo, la forma en la que no te veo. Todo esto es comunicación. Y puede ser mucho más eficiente que el propio mensaje verbal. Entonces, vamos a ser cuidadosos con ello. Vamos a tener y hablar de algo que es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Escuchar con todos los sentidos. ¿Cómo es escuchar con todos los sentidos? Bien, ahí te va. Observa. Escucha. Analiza la postura de quien está enfrente. Incluso huele. Nuestro estómago huele. Y huele diferente cuando estoy enojado, cuando tengo hambre. Es parte importante de la comunicación. El observar. Comunicarnos con todos los sentidos. Entonces, vamos a estar atentos. Esta es la escucha activa. Y la escucha activa lleva algunos tips, algunos secretos. El primero. No escuches para contestar. ¿Vale? No escuches para contestar. Normalmente estamos escuchando al otro para alegar, para discutir, para rebatir sus ideas, para decirle que está mal, para emitir un juicio de valor. No. No escuches para contestar. Escucha para entender lo que siente el otro. Sé empático. ¿Cómo es ser empático? Hay quien dice que es ponernos en los zapatos del otro. No. Mal ejemplo. Porque si yo calzo grande no te van a quedar mis zapatos. Si calzo pequeño tampoco te quedan. Es ponernos en el lugar del otro para entender lo que estás sintiendo. Entonces ya llevo dos consejos. Uno. No escuches para contestar. Dos. Uno. Ponte en el lugar del otro para entender lo que siente. No lo vas a sentir. O sea, tú no vas a sentir lo que el otro siente. Pero vas a entender lo que el otro está sintiendo. Debes de estar atento. Debes de escucharle. Observa su posición corporal. Observa la expresión facial. La expresión facial nos dice si estamos tristes, si estamos enojados, si estamos contentos. Cuando alguien se agacha y mira un poco hacia el lado derecho, está buscando un recuerdo. Está acordándose de una situación que te va a contar. Cuando alguien voltea hacia el lado izquierdo, probablemente, dicen los teóricos, que te va a contar una mentira. Entonces vamos a estar atentos a estas microexpresiones, a este lenguaje corporal. Pero insisto, vamos a escuchar. Vamos a tener una escucha clara. No contestes. No atropeyes a quien te estaba diciendo. Algunos otros consejos que te puedo dar son. No seas repetitivo. Hay quien habla y te dice tres, cuatro, cinco, seis, siete. Haces lo mismo. No. Con una vez que se diga quedó claro. Si acaso dos. La otra. No hagas preguntas que impliquen un juicio de valor. ¿Y crees que está mal? ¿O crees que está bien? ¿Hiciste lo correcto? ¿Hiciste lo incorrecto? Es que te equivocaste. No, no amitas tu juicio de valor. Probablemente la gente no quiere que lo califiques. Simplemente quiere que escuches. Analiza. Muy probablemente la comunicación ni siquiera requiera de tu respuesta. Muy probablemente la comunicación solamente requiere tu respuesta corporal y tu respuesta emocional. No necesitas contradecir, no necesitas reafirmar. La otra persona necesita estar contigo y tú necesitas estar con ella. Otra situación que puede ser delicada. El contacto físico. Si la situación es muy tensa y tú haces un contacto físico, este se puede registrar como una agresión o como un acoso. No toques si la otra persona no te lo permite. Esto es importante. Sé claro en el mensaje. Cuando estamos discutiendo es muy común que utilicemos palabras altisonantes. Yo te invito a que no lo hagas. Son energía. Entonces puedes decirle a alguien una palabra muy fuerte y de la cual después te vas a arrepentir. Entonces vamos a estar tranquilos. Muy importante en la comunicación, digamos la asertiva, es no contestar con las emociones. ¿Sí? Date un tiempo fuera. Si tú contestas cuando estás enojado, seguro vas a ser ofensivo. Si contestas cuando tienes miedo, seguramente vas a ser agresivo. Si contestas cuando estás frustrado, seguramente vas a lastimar. Date un tiempo fuera. Lo hemos dicho en muchas cápsulas. Las emociones duran aproximadamente 20 minutos. Tómate tus 20 minutos. No contestes cuando estás enojado. Un requisito importante para que nos podamos entender con alguien es manejar el nivel de emoción bajo. Vamos a platicar cuando los dos o los tres o los que sean necesarios tengamos ganas de platicar. Cuando nuestra emoción se abaja. Cuando no esté gritando. Cuando no esté enojado. Dice una frase que a mí me encanta. Que cuando dos personas gritan es porque sus corazones se alejan. Ajá. Y necesitan oírse. Por eso se gritan. Yo diría que cuando alguien grita es porque no tiene argumentos. Y necesita atropellar y acallar al otro como del lugar. Por eso grita. Es un abuso de autoridad. Entonces no necesitas gritar. Esta comunicación debe ser clara, sencilla. Sobre todo, esta parte es muy importante. No emitir juicios de valor. Ni minimices lo que el otro te dice. Si alguien te dice que está triste. No le digas. Ay, no es para tanto. ¿Por qué lo está sintiendo triste? Él o ella lo están sintiendo muy grande. Cuando alguien te dice. Es que estoy muy enojado. Ay, ni fue importante. No. La otra persona lo está sintiendo importante. Por eso está enojado. No critiques las emociones de los demás. No las califiques desde tu punto de vista. Si el otro o la otra persona están enojados, tienen derecho a estar enojados. Si están tristes, tienen derecho a estar tristes. No sabes cómo lo están viviendo. Entonces no los cuestiones. No los critiques. Si alguien te dice. Estoy muy enojado. ¿Por qué estás enojado? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Son preguntas que nos ayudan a estimular la comunicación. Ejemplos bien claros, ¿no? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Por qué te hizo enojar tanto? ¿Por qué estás tan triste? ¿Te puedo acompañar? ¿Te puedo dar un abrazo? Y estas preguntas van a hacer que la otra persona se sienta mejor. La comunicación es importante. Pero hay que saber conocer los canales de comunicación. Por eso empezaba yo la cápsula diciendo. Es imposible no comunicar. La actitud corporal es importante. Vamos a poner un ejemplo aquí en pantalla. Si tú estás hablando conmigo y yo me hago para atrás y me recargo. Es más, inclino mi cabeza. Ya no te estoy poniendo atención. Me estoy cerrando. Me estoy bloqueando. Mi postura corporal es importante. Si tengo a alguien platicando aquí enfrente. Me acerco. Lo veo. No toco nada, ¿no? No tengas el celular en la mano. Te estoy escuchando. Te estoy viendo. Te estoy atendiendo. La comunicación no es entre dos. Vamos a evitar los ruidos. ¿Y cuáles son los ruidos? Los distractores no están leyendo. Lo quito. El teléfono lo quito. Si hay música de fondo, la bajo. Si hay ruido en la calle, cierro la puerta o la ventana. No necesito ruido. Si hay alguien que me esté escuchando, me desplazo a donde no haya alguien que me escuche. Porque a lo mejor la otra persona solamente quiere ser escuchada por mí o tú quieres ser escuchado por el otro. Vamos a quitar estos ruidos, estos distractores del ambiente que no nos van a permitir la comunicación. Entonces, con estos pequeños tips verás que funciona mejor. Y vamos a hacer un repaso. Escucha con todos los sentidos. Ponle atención a tu interlocutor. No critiques lo que te está diciendo. No emitas juicios de valor. No deteriores o de... Vamos, no minimices lo que está diciendo el otro. No sabes cómo lo está sintiendo. No necesitas darle una respuesta mágica. Tampoco. Valora a la otra persona. Sé empático. Considera su necesidad de comunicación. Y esto es una regla para todos. Es una regla general. Si eres maestro, escucha a tus alumnos. Si eres padre, bueno, ¿qué te puedo decir? Si eres padre o madre, tienes la obligación de aprender a comunicarte. La violencia genera más violencia y entonces gritos en la comunicación no valen. Si eres hijo, aprende a comunicarte y aprende a entender y a escuchar a los demás. La comunicación es un proceso mágico. Desde mi enfoque, el mayor adelanto de la humanidad no es la tecnología que tenemos. El mayor adelanto de la humanidad es un lenguaje y la capacidad de comunicar emociones. Si eso lo hacemos con cuidado, con respeto, con empatía y con tolerancia, viviremos en un mejor mundo. Espero que estos consejos te sirvan. Espero que esta cápsula sea ilustrativa. Y como siempre, ponte en contacto con nosotros. Estamos a tus órdenes. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por seguirnos. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en la siguiente.